hola bienvenidos a otro tutorial más esta es una ofrenda musical muy especial para el muñeco que en esta ocasión pues es la primera vez que lo ponemos en nuestras ofrendas y bueno un recuerdo para él donde quiera que esté vamos a ver esta pequeña canción me dijiste donde básicamente vamos a estar utilizando tres acordes el acorde de do el acorde de sol y el acorde de re esta ocasión está en sol mayor recuerden que la guitarra está afinada todo medio tono por debajo de la afinación normal así que tenemos la sexta cuerda en mi bemol la bemol re bemol sol bemol si bemol y otra vez este mi bemol tenemos por ahí en nuestro acorde de re que lo vamos a embellecer con un resus 4 y cuando toquen el acorde de sol yo le recomiendo tocarlo con estos tres dedos y no con estos tres dedos puesto que vamos a variar después del acorde de sol al acorde de do con un solo movimiento y así nos va a costar bastante más trabajo entonces dejen pegado aquí su dedo 4 para pasar del acorde de sol al acorde de do en una segunda guitarra vamos a tener nuestro acorde de poder vamos a estar haciendo el shuffle es muy importante porque el muñeco tenía la mano pesada es muy importante que ustedes estén apoyando y estén votando ya lo hemos visto en otras ocasiones que estén votando entonces su acorde para dar esta sensación de brincar ya lo saben pide tu clase de prueba puedes pedir una sola clase puedes pedir tu paquete de cuatro clases si quieres que te ayude a sacar alguna canción mucho éxito la intro de mi guitarra rítmica esta melodía voy a empezar con mi dedo 3 en el traste 4 de la tercera cuerda luego mi dedo 1 en el traste 2 de la tercera luego traste 5 de la cuarta traste 4 de la cuarta y de aquí voy a saltar hacia el acorde esta es una guitarra la guitarra rítmica va a empezar con otra melodía que voy a hacer voy a empezar con mi dedo 4 en el traste 5 de la cuarta cuerda luego traste 4 de la cuarta cuerda traste 2 de la cuarta y traste 5 de la quinta cuerda y de aquí voy a saltar la acorde me dijiste que mi vida no tenía ya sentido para ti si tus labios y tus ojos se alejaron poco a poco es con ti tuve ganas de abrazarte y de nunca más soltarte de mis seres pero todo estaba escrito que tenías que abandonarme sin querer que voy a hacer si ella se fue no le quise dar mi vida pero estaba decidida se me fue me sentí un caso perdido y tuve muchas Gracias por ver el video.